Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al Frente, se pronunció por la reimpresión de las boletas electorales. Aseguró que incluir la opción de Margarita Zavala, creará confusión entre los votantes. El Partido Acción Nacional, PAN, el Partido de la Revolución Democrática, PRD, y Movimiento Ciudadano, MC, interpusieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, un recurso para que el INE reimprima las boletas para la elección presidencial. Las boletas solo deben incluir a los candidatos presidenciales, dijo Anaya Cortés. Ella tomó la decisión, como ustedes lo saben, de no participar y el Partido Acción Nacional está en todo su derecho de hacer esta solicitud por escrito al Instituto Nacional Electoral, en este caso al Tribunal. Lo que yo les puedo asegurar es que vamos a acatar lo que resuelva la autoridad electoral, además, le daría mucho mayor transparencia al proceso, no habría confusión al momento en que la gente vaya a votar. Estoy pensando en la gente que va a ir a votar. Lo mejor es que haya absoluta claridad de quiénes son los candidatos que efectivamente estamos compitiendo, apuntó. Ricardo Anaya se reunió este jueves con los integrantes del Consejo Nacional Agropecuario. Ahí se comprometió con la Agenda 20 a 30 que busca darle un impulso al campo mexicano. Sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, dijo que el gobierno mexicano está debilitado y puso en duda que sea capaz de hacer una buena negociación. Bajo ninguna circunstancia nos debemos de precipitar, si hay condiciones de un buen acuerdo, que sea benéfico para el país, por supuesto hay que firmarlo, pero creo que este gobierno ya está muy debilitado, que el gobierno norteamericano ya le tomó la medida al gobierno mexicano y lamento decir que veo muy difícil que este gobierno ya pueda lograr un buen acuerdo, que realmente defienda el interés nacional, no nos debemos precipitar, dijo. En entrevista con los reporteros dijo que aún no se ha reunido con Margarita Zavala, con información de Jesús Barba, TFO. ¡Gracias! ¡Gracias!